Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteí, te sabría. Comenzamos un día más el Tiempo del Deporto, hoy con el fútbol como protagonista, después de un fin de semana en el que, sin duda, lo más destacado fue la victoria de la Unión Deportiva Ourense ante la Londras. La Unión Deportiva Ourense dio un paso de gigante en la pelea por una plaza en la promoción de ascenso a la segunda división B. El equipo rojillo ganó 0 a 4 en Cangas, a un rival directo al que dejan ahora a 10 puntos de distancia más en la veraz particular. Victoria y golpe en la mesa de un equipo que no admitió discusión durante el partido. Rubén Arce abrió el marcador y Alfredo puso tierra de por medio ya antes de la media hora. En la segunda mitad, sentenció Rubén Durán y redondeó la goleada Adrián Vaz. Un partido sobresaliente de un equipo que tiene cada vez más cerca el sueño de la promoción. En esa tercera división, lo más positivo era la victoria del equipo rojillo y lo negativo las derrotas de Barco y Arenteiro. El equipo de Valdehorras empieza a despedirse de la pelea con los mejores y ojo con Arenteiro que ya está en descenso. La dinámica del barco amenaza con dejarlo fuera de la pelea por estar entre los cuatro primeros. De un prumazo, el equipo de Valdehorras ha pasado de ser líder a quedarse a cinco puntos de la cuarta plaza. Una racha de ocho jornadas sin ganar y la sensación de haber entrado en barreno. Ayer el barco cayó en lugo ante el polvorín. Se adelantaron los de Valdehorras a los 20 minutos, pero ni por esas. Cuadrado igualó tras el descanso y Brunet puso el 2 a 1 definitivo. El mismo resultado cosechó el Arenteiro en su visita al Ribadumia, pero lo de los verdes es mucho más grave. Con esta derrota, los de Gelucho están ya en puestos de descenso a preferente. Bajamos de categoría. Lo más destacado era, sin duda, el derbi entre el Belle y el Antela. Victoria para los locales por dos goles a uno. El Belle reaccionó a tiempo y se llevó un derbi que confirma su buena dinámica. Tres victorias consecutivas se encadenan los de David Rivo y, poco a poco, ponen tierra de por medio con los puestos de posibles arrastres. Esta vez derrotaron al Antela en el Montedaira. Lucieron con dos goles en los últimos 15 minutos. Un tanto de Barandela en el minuto 79 y otro de Guede en el 93. Decantaron un derbi en el que el Antela volvió a demostrar su combatividad. Del resto de la jornada, derrota el sábado del Bande por la mínima ante uno de los favoritos al ascenso, el Estradense. Y victoria, muy importante, el Barbadas, que sigue enganchado a la pelea por esa segunda plaza. Hasta aquí el Tiempo del Deporte por hoy. Nosotros, como siempre, regresamos mañana a Can Deporte. Sean felices. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo. Para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abril.